Buen día amigos, nos encontramos en el kilómetro 113, Cocales, viendo este caos vehicular que causan estos señores de Codeca. Es una barbaridad, que terrible, son mares de carros. No tienen ningún argumento, acabo de estar escuchando el mítin del señor que estaba hablando. Lo más triste de los mítines, es una barbaridad, no tiene sentido esto. Están deteniendo a todas las personas que estamos produciendo para el país. Aquí hay muchas familias que van para los turicentros, personas que estamos trabajando. Son miles de camiones, como ustedes pueden observar, da tristeza. Y no tienen ninguna sola base para estar deteniendo a toda esta gente que produce. Pobre la gente que tiene que llegar a sus hogares, otros a los hospitales, otros a las bodegas de los clientes. Toda la gente que produce. Esta es una carretera internacional. Da tristeza ver que ni siquiera logran un objetivo porque no tienen nada que pedir. Da tristeza, deberían de asistir a las entidades públicas a manifestar y no que nosotros, los que producimos, estemos sufriendo. Se escucha la sirena de una ambulancia donde trae a una persona herida. Y no puede pasar porque estos... Bueno, no debería decir la palabra, pero sí se podría decir que son antisociales. Entonces, da tristeza, hay una patrulla ahí abriendo paso. Y lo que hacen es proteger a estos antisociales prácticamente. Ustedes pueden ver cómo se moviliza la policía, pero es solo por hacer bulla, no por apoyar a los que estamos acá en las grandes colas.